Hola amigos de HQ Antigüedades y Coleccionables, les saluda Nancy Telles. Hoy les voy a presentar una escultura en terracota de la heroína francesa Juana de Arco. Esta escultura fue elaborada por Freire City, son unos escultores franceses de principios del siglo XX. Su trabajo superpuso los periodos Art Nouveau y Art Deco. Juana de Arco fue una campesina francesa del siglo XV. Era una joven doncella que decía escuchar voces divinas, donde Dios le pedía asumir el liderazgo para recuperar la grandeza de Francia contra los ingleses en la famosa Guerra de los Cien Años. Su gran hazaña fue ganar una batalla con un ejército pequeño, con lo que Carlos VII pudo coronarse como rey de Francia y recuperar el territorio ocupado por los ingleses. Aunque fue muy querida y admirada por los franceses, fue tomada como prisionera y entregada a los enemigos, quienes la enjuiciaron y la condenaron a la hoguera por bruja. Muere el 30 de mayo de 1431 a la edad de 19 años. Al poco tiempo de su muerte, fue nuevamente reconocida dentro de la Iglesia Católica. Es probable que esta escultura haya sido realizada para la celebración de la canonización de Juana de Arco en 1920 por Benedicto XV. Para mayor información, visiten nuestra tienda en línea hqantiguedades.com Recuerden seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube.